¿Por qué hay tantas personas rezando el rosario? Y es que por más de un milenio, muchísimas personas han seguido una tradición, una que hasta el día de hoy no solo no se desvanece, sino que hasta agarra más fuerza. Rezar el rosario parece algo tan arraigado en las personas que inmediatamente a mí me hace preguntarme Y verán, es que los últimos días he estado rezando muchísimo el rosario, sobre todo lo he estado haciendo aproximadamente una vez al día. Bueno, para algunos no será mucho, pero para mí sí es un gran avance, a decir verdad. Y todo esto lo hice porque me consagré a María, lo cual es un gran avance, de hecho yo tengo una historia muy interesante con María, pero hoy me voy a centrar únicamente en el rosario. Cualquiera que me conoce sabe que intento entender todo lo que hago y buscar el trasfondo de todo. Muchas veces no logro la verdad, pero aún así aprendo mucho en el camino. Así que aquí van algunas curiosidades que aprendí y que te harán ver el rosario de una forma muy diferente. ¡Que corra la intro! Hablemos de historia y origen, y les juro que esto es mucho más extremo de lo que creí. Y es que para poder entender de qué se trata todo esto tenemos que hablar de cómo inició todo. Y sí, los católicos siempre hemos tenido esa necesidad de acercarnos a María, pero esto aunque no lo crean es más antiguo de lo que creen. Miren, resulta que en la antigüedad los romanos y los griegos solían poner coronas de rosas en las estatuas de sus dioses, esto como un símbolo de ofrecimiento. Imagino que van viendo cómo esto se va relacionando, pero todo se vuelve más perturbador. Aunque también más romántico de lo que podríamos imaginar. Y es que, siguiendo esta tradición, es que las mujeres cristianas que eran llevadas al martirio por los romanos, caminaban con sus ropas más llamativas y coronas de rosas en la cabeza. Estaban listas para encontrarse con Dios y querían que todos lo supieran. Después de su martirio, los cristianos recogían esas coronas y rezaban una oración por cada rosa, deseando el descanso eterno para las almas de las mártires. Luego, en la Edad Media, a la Virgen María se le comenzó a llamar rosa, un símbolo de alegría. Las imágenes de María se adornaban con coronas de rosas y se cantaba que era un jardín de rosas. Así que, de ahí viene el nombre rosario, que significa corona de rosas. Imagínense a María con una corona de rosas y es una fiesta a su alrededor. Pero no fue hasta el siglo XIII que el rosario comenzó a tomar forma. En este momento, la gente no sabía recitar los 150 salmos del oficio divino. ¡Qué entereje que no se sabe la Biblia de memoria! Así que lo sustituían por 150 aves marías. Y para contarlas, usaban granos ennebrados por decenas o nudos en una cuerda. Era como un juego de contar oraciones. Y mientras rezaban, también meditaban y predicaban sobre la vida de María. No sé ustedes, pero a mí me llama mucho la atención cómo esto va agarrando forma poco a poco. Así como me llama la atención que no te hayas suscrito ya a este canal. Vamos, dale click a la campanita también. Y es aquí donde entra en escena el gran Santo Domingo de Guzmán. Y es que él fue el que más contribuyó a la formación y propagación del rosario en su época. Se enfrentó a una herejía llamada Albigense. Pero no con armas, sino con el poder del rosario. Santo Domingo llevó esta práctica por todo el mundo. Así que entendiendo todo el origen, cada Ave María es recitada como una hermosa rosa que le ofrecemos a la Virgen María. Después de Santo Domingo, otros monjes dominicos le dieron más forma al rosario. Le agregaron una estructura similar a la que todos conocemos hoy en día. Se rezan 5 o 15 misterios, cada uno con 10 Aves Marías. Y teníamos también los misterios gozosos, los dolorosos y los gloriosos. Era como un resumen semanal de los eventos más importantes de la vida de Jesús y de María. Un resumen del Evangelio en formato de rosario. Y si hacemos las cuentas con los 15 misterios, se convierten en los 150 Aves Marías que se asemejan a los 150 Salmos. Matemáticas, hijo, con eso alegarás, pero los números no mienten. Finalmente en el año 2002, el Papa Juan Pablo II añadió los misterios luminosos al rosario. Estos misterios nos invitan a reflexionar sobre la vida pública de Jesús, desde su bautismo hasta la institución de la Eucaristía. Además, algo interesante es que en los tiempos recientes, los milagros en Lourdes y Fátima impulsaron aún más la devoción del rosario. La Santa Virgen María se apareció en Lourdes y le enseñó a un joven cómo rezar el rosario. Es como si la Virgen tuviera sus propios tutoriales de rosario en esa época. ¿Quién necesita TikTok cuando tienes a María enseñándote a rezar? Y es en este momento donde tenemos que ver lo que en sí serían las reglas del rosario. Tal como ya lo expliqué anteriormente, son 150 Aves Marías, pero se dividen en 3 grupos de misterios. Pero desde el 2002, ahora son 4 grupos de misterios con los luminosos. Y dependiendo del día de la semana, se reza un tipo de misterio diferente. Ya saben, lo básico. Al finalizar cada grupo de misterios, vamos a agregar las letanías luteranas. Es decir, el Santa María ruega por nosotros, Santa Madre de Dios ruega por nosotros, etc, etc, etc. Y ahora que entendemos qué es todo el rosario y su estructura, hay que hablar de por qué rezamos el rosario en primer lugar. ¿Se acuerdan de Santo Domingo? Así es, el que propagó todo el rosario por todo el mundo. Pues tanto a él como al beato Alan de la Roche, la Virgen María les hizo promesas para todos los que rezaran el santo rosario. E incluso muchas de ellas me hacen decir, oye, eso suena bastante bueno para ser verdad. Pero pues, sí es verdad. Así que hay que explorar cada una de estas promesas. Primera promesa, aquellos que recen con enorme fe el rosario recibirán gracias especiales. Es decir, si rezas el rosario constantemente, prepárate para recibir cualquier gracia que le pidas a la Virgen. Es como tener un pase directo a los favores divinos, solo que ojo, siempre se trata de ver el bien de la persona, no solo caprichos. El segundo es, prometo mi protección y las gracias más grandes a aquellos que recen el rosario. En sí, esto es como tener a la Virgen como tu guardaespaldas espiritual. El tercero es, el rosario es un arma poderosa para no ir al infierno. Destruye los vicios, disminuye los pecados y nos defiende de las herejías. Claro que todo esto debe de venir con la voluntad de ser mejor persona. No es una licencia para pecar. Número 4. Se otorgará la virtud y las buenas obras abundarán. Se otorgará la piedad de Dios para las almas. Rescatará a los corazones de la gente de su amor terrenal y vanidades. Y los elevará en su deseo por las cosas eternas. La misma alma se santificará por este medio. Es como un impulso celestial para tu alma. Número 5. El alma que se encomiende a mí en el rosario no perecerá. Si confías tu alma a la Virgen a través del rosario, no te verás obligado a rogar ayuda a la hora de la muerte, ya que serás asistido con la protección de nuestra madre. Número 6. Quien reza el rosario devotamente y lleve los misterios como testimonio de vida, no conocerá la desdicha. Dios no lo castigará en su justicia, no tendrá una muerte violenta y si es justo, permanecerá en la gracia de Dios y tendrá la recompensa de la vida eterna. Así que, no importa quien seas, rezar el rosario es tu boleto hacia la seguridad y la salvación. Número 7. Aquel que sea verdadero devoto del rosario no perecerá sin los sagrados sacramentos. Número 8. Aquellos que recen con mucha fe el santo rosario en vida y en la hora de su muerte, encontrarán la luz de Dios y la plenitud de su gracia. En la hora de la muerte participarán en el paraíso por los méritos de los santos. Básicamente, aquellos que recen el rosario pueden esperar una muerte santa. La novena promesa es, libraré del purgatorio a quienes recen el rosario devotamente. En el lugar 10 tenemos, los niños devotos al rosario merecerán un alto grado de gloria en el cielo. Es como tener asientos VIP en la fiesta celestial. Número 11. Obtendrán todo lo que me pidan mediante el rosario. ¿Quieres algo? Pídalo a través del rosario y se te concederá rápidamente. Claro, esto es similar a la primera promesa. Todo es para el bien mayor de la persona, no es para pedir caprichos. Número 12. Aquellos que propaguen mis rosarios serán asistidos por mí en sus necesidades. Es como tener a la mejor amiga celestial en tu equipo. Número 13. La siguiente dice, Mi hijo me ha concedido que todo aquel que se encomiende a mí al rezar el rosario, tendrá como intercesores a toda la corte celestial en vida y a la hora de la muerte. Es básicamente como ser parte de la familia celestial y toda esta familia siempre va a velar por ti. Número 14. Son mis niños aquellos que recitan el rosario y hermanos y hermanas de mi único hijo Jesucristo. Sí, los que no rezan el rosario también son hijos amados, pero básicamente es más fácil que ellos se alejen de Dios y de María. Y la última promesa es, La devoción a mi rosario es una gran señal de profecía. Es como recibir una garantía de tu futuro glorioso. Así que entendiendo toda la historia, la estructura y el por qué rezamos el rosario, no queda más que invitarte a que reces el rosario constantemente. Yo lo he hecho últimamente y sí, no es como que me levante todos los días diciendo, ¡Wow! ¡Cuántas ganas de rezar el rosario tengo! La verdad, perdónenme, no, no soy muy así que digamos. Pero sí, en definitiva me ha servido demasiado. Y wow, en serio, agradezco mucho todo el rosario. Y recuerden que María es la madre que Jesús le dio a Juan y a todos nosotros y este apóstol tuvo una vida muy interesante. Pero claro, toda la historia de cómo murió Juan y el resto de los apóstoles te lo dejaré aquí en las pantallas finales. No olvides compartir y recuerda que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.